Muchas gracias por acompañarnos, 7 de la mañana con 12 de Minutos. Entre las informaciones vamos a hablar acerca de los drogodependientes, que se ha hecho un operativo justamente porque cometían delitos, pero para ampliar toda la información referente a lo que ha sucedido, está el coronel Alfonso Siles, a quien le doy la bienvenida esta mañana y le agradezco también por su amabilidad, su comandante de la policía. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Gracias. Cuéntenos por favor acerca de este operativo que han realizado. Bueno, nosotros como institución policial siempre estamos atentos a lo que sucede. Había muchas denuncias de los ciudadanos, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación, de que se estaba cometiendo una serie de ilícitos en el centro de la ciudad, en algunos puntos. Es así que nosotros hemos destacado el día de ayer un servicio extraordinario para identificar y aprender y arrestar a todos estos jóvenes, especialmente que consumen estupefacientes y cometen delitos. ¿Qué clase de delitos? Había gente que espera micro, hay gente que está trasladándose de un lugar a otro estudiante y le roban su celular. Anoche, algunos medios de comunicación fueron testigos de que de forma flagrante, mientras estaban entrevistando a un policía, se estaba cometiendo este delito. Hemos arrestado ocho personas, de las cuales dos eran mayores de edad y las hemos remitido a la FACC para que se han procesado de acuerdo a la justicia. Bien, ¿y estos operativos se van a realizar constantemente? Sí, lo vamos a hacer de manera extraordinaria, regularmente los servicios extraordinarios. Pero los servicios ordinarios, o sea, el patrullaje permanente va a continuar. Y estamos metiendo a la policía ciclística, que anoche hemos visto la versatilidad de este móvil, de este medio de locomoción, para perseguir y aprender a los delincuentes. Entonces, continuamos trabajando. Anoche, la presencia policial en el centro, en los diferentes puntos que hubo en el operativo de anoche, se hizo de que estos jóvenes que se dedican a este tipo de delincuencia desaparezcan o se escapen. Ha habido mucha presencia policial, los vecinos han valorado, están contentos, lo han expresado de manera pública. Entonces, vamos a continuar trabajando en beneficio de la sociedad. Coronel, ¿qué sucede con los drogopendientes que están justamente en las rotondas de la ciudad? Exactamente, justamente entre los segundos anillos, que son menores de edad, justamente. Excelente su pregunta. Y eso hay que trasladárselo a las otras autoridades, ¿no? La policía no puede trabajar de manera huérfana. Hay otras autoridades llamadas por ley que tienen que acompañarnos nosotros. Es decir, en la ley de seguridad ciudadana, el artículo 67 establece que los tres estamentos de gobierno tienen que crear centros de rehabilitación para readecuar, rehabilitar y reinsertar a este ciudadano, a este joven especialmente, que por desgracia de la vida, X o Z motivo, consume estupefacientes. Entonces, de nada nos sirve y sería ilógico llenar las cárceles de estos jóvenes porque hay que darle una oportunidad y tiene derecho a una oportunidad. ¿Y quiénes son los que tienen que dar esa oportunidad? Nosotros las autoridades, creando centros de rehabilitación para reinsertarlos nuevamente y sean hombres de bien el día de mañana en la sociedad. Y hay muchas molestias por parte de los vecinos, porque me imagino también que hacen la llamada respectiva a la policía, pero ustedes también, ¿qué hacen en ese tipo de actos? Bueno, nosotros vamos a, vuelvo a repetir, vamos a continuar trabajando, aprendiendo, arrestando. ¿Esto en cuanto a los menores de edad? Por eso le digo, cualquier persona que sea sorprendido cometiendo un ilícito va a ser aprendido. Ya. Ya las otras autoridades tienen que ver en esto. Si es un menor de edad es un infractor de la ley, ¿no? Entonces ahí tiene que procesarlo por una ley especial que es el Código de Niña y Adolescente. Si es un mayor de edad va a la justicia ordinaria, ¿no? Pero, vuelvo a repetir acá, tienen que participar las otras autoridades, porque de nada sirve que hagamos nuestro trabajo. Y no me quejo, lo vamos a seguir haciendo porque tenemos la voluntad de hacerlo. Pero es necesaria la presencia de otras autoridades. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no conoce y no sabe. Nosotros agarramos a esto, lo llevamos a un recinto policial, establecemos que es un menor de edad y tenemos que liberarlo. Y la gente piensa que nosotros los agarramos y los largamos. Pero lo hacemos eso porque la ley no nos faculta para hacer otra cosa más. Bien, entonces ya lo saben, la información acerca de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo justamente con estos operativos y que la policía viene realizando y lo va a continuar. Sí, sí, lo vamos a continuar haciendo. Y no nos estamos descuidando de otros barrios, lo vamos a hacer también. Te dirá, estoy coordinando con los diferentes comandantes de las EPI, de que vemos la necesidad de cada barrio. Entonces, ellos tienen que hacer el estudio, la apreciación de situación. Y cuando necesiten nuestro apoyo del comando departamental, vamos a ir, por decirlo, a un distrito municipal X. Vamos a contar con el apoyo de nosotros y con la policía de ese lugar para realizar los controles operativos donde se necesite de acuerdo a la apreciación de situación que se ha realizado en ese distrito. Y la policía estará en todas las zonas de la ciudad también, así que tomen en cuenta esta información. Y le agradecemos de verdad, coronel, por su presencia esta mañana y por su tiempo sobre todo. Gracias, Nico. Que tengan un excelente día. Gracias, mi mamá. Te esperamos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias.